Hola, mi amor Sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor Pero eso no Sé que tú lo besas, que él no te interesa Yo te lo he dicho siempre, orégano pasa cabeza Sé que tú lo besas, pero le falta el kilo Porque no sientes con él lo que se te ha comido Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mío Geográficamente yo conozco tus lugares Sé donde nacieron todos tus lunares Beso por beso, parte por parte Sigue mintiendo y eso no se vale Yo soy el macho que te gusta, a la media gusta Es que te quedan todo lo que te gusta Suponga te disgusta, si tú sabes que te gusta Estoy pa' comerte la fruta Me estás mintiendo y tú sabes que te gustó Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mío Hay romances, hay amores que para siempre se quedan Porque donde hubo fuego, cenizas queda Es que nadie va a besarte como yo Yo me gané tu amor, con el permiso de tu corazón Hola mi amor Sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor Pero eso no Sé que tú lo besas, pero le falta estilo ¿Por qué no sientes con él lo que sentes conmigo? Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mío Yo sigo siendo yo, mantien, dicen en siempre Leate a Ras Chompa, tope, emp wheel, en de rompection La mentira